El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en la presente administración el tema de los derechos humanos ha sido prioritario. Al encabezar el informe anual de actividades 2017 del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el jefe del Ejecutivo reconoció el papel fundamental que juega la sociedad civil. En muchos casos son voces ciudadanas las que señalan áreas de oportunidad, denuncian abusos o generan valiosas propuestas de políticas públicas en favor de los derechos fundamentales. Aunque en ocasiones haya diferencias y opiniones distintas, el Estado mexicano en su conjunto debe valorar estas contribuciones y continuar abriendo espacios para la activa participación de la sociedad civil. En este marco, el primer mandatario también recordó la relevancia que han tomado los derechos humanos en las últimas décadas. La importancia de los derechos humanos ha ido cobrando fuerza en la conciencia diaria de la nación. A pesar de que falta camino por delante, estoy convencido de que avanzamos en la dirección correcta. Hoy contamos con un elemento a nuestro favor, la existencia de una nueva cultura ciudadana que reconoce a los derechos humanos como una causa que nos une y nos convoca a todos. Juntos, sociedad y gobierno, avanzamos hacia un México donde impere la ley y se haga justicia para que cada ciudadano ejerza con plenitud sus derechos fundamentales. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto dejó en claro lo siguiente. Un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil es un gobierno que comprende que la verdadera democracia se construye mediante un diálogo permanente con los ciudadanos. Una sociedad civil dinámica enriquece a México. Cerrarle espacios de participación significaría perder una de las fuerzas de cambio más poderosas con las que cuenta nuestro país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.